Si Rusia decidiera continuar con su injustificada guerra contra Ucrania, los Estados Unidos seguirían en concordancia con sus aliados y asociados, imponiendo costosas sanciones sobre el país agresor. Han escuchado el editorial de la voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano. ¡Suscríbete al canal! 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 Un programa de Radio Martín, conducido por Arianes. Iniciamos abriendo espacios el programa de...